¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Y por qué se filtró esto? Esto es un freestyle, amigo. Cuando estábamos grabando el G, no sé cómo se filtró. Escuchá lo que decía. Estaba sin hook, sin escribío. Demasiado relajado, sobrado de frío. Este freestyle rompe todo su sesilla. Volta a esta mierda, no pagan paredes mío. Esta vez sin hook, sin escribío. Sobrado relajado, mucha brilla. Este freestyle rompe tu sesilla. Volta a esta mierda, no pagan paredes mío. Marciano. ¿Están en orden? Sí. No. Así también. ¿Quiere escuchar esto? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Me regusto el flow de K, pero no le entendí una chota. Exacto, es que era medio freestyle, medio casi que baluceaba. ¡Sigue, Miguel! ¡Vamos, Micho! Pero este no somos. ¡Vamos a tratar la mala por vivir en amor! ¡Con razón! Dicen que el tiempo nos acomoda todo. Envuelto en hielo, ahora aparezco prozono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me la esperaba porque encima terminó de no O sea, igual No quiero decir que eso lo saqué O sea, eso fue una mezcla de dos improvisaciones La de Frozono no la saqué improvisando La bajé y fui a grabarla al micrófono Y improvisé ese flow Me gustó mucho la de Frozono Quiero escucharla de nuevo Estábamos todos los pies grabando Era escribir Ese flow es un tema tuyo No Si, está en un tema tuyo ese flow Cero No, no No Nada Cero ¿Verdad? 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 Yo no paro de pausarla Pero ahí me hace... Eso sí es un freestyle ¿De dónde? ¿De colombiana eso? ¿Me mataste? No, no, no La junta Me hizo acordar... Neopistea a Messi Messi? Messi y Neopistea Sí, me hizo acordar eso Esto es freestyle ¿Qué daño? Con razón las chilenas te cagas Pará, bolu, ¿qué dicen? ¿No me puede parecer a algo? ¿Qué me meten a mí en esta mierda? ¿Qué hueá están hablando? ¿Cómo mierda, loco? ¿Es un tema? ¿Qué están hablando entonces? ¿Para qué eran las hueás, pendejos culeados? ¿Y se andan hablando de la boca llena de mierda los culeados? ¿Vieron? Che, boludo, no puedo hacer una comparación de lo que me pareció el flow de Messi, boludo ¿Qué onda? No le estoy diciendo, che, te copiaste de negocio ¿Me pareció eso? Va por ahí, boludo, es un rapsito Che, así que no era que A No, sí, 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 el ser que A Y ahora vienen estos dos chilenos Y sí, después Los chilenos van, eh ¿Se van? A mí me está bien bien Vol ¡Vamos! Voy a un chico. Muy body Daniel. Oh, bueno. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Correa! ¡Se le acabaron las balas a tu crew! ¡Se fue para la guerra! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya! Estampar la escocina. ¡Que lo voy a estampar! Ya que tienen hambre que cuando el loco en conviento sienten la verdad Yo debo de bajar, pero en adelante yo no tiene nada que soñar Tengo pa' que no hay termos y no tengo tiempo para desperdiciar Esta vez, un poco sin tuve, un poco sin tuve El más se ha relajado, sobre el grito ¿Qué te pareció? No, 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 y quiero escuchar de nuevo la parte de Izzy ¿Viste lo que es? Este freestyle no te produce el sol Yo también Realmente Y no tengo que entrar a la policía Estaba sin cubas y no escribía Demasiado relajado, sobrealendría Este freestyle rompe tus incidios Porque estas mierdas no pagan parte de mí Estaba sin cubas y no escribía Sobreal relajado, mucho brilla Este freestyle rompe tus incidios Con estas mierdas no pagan paredes mías Asan en la pista Creo ¿Todo lo demás es pista? Si 5 minutos todo lo demás Che no, muy sacado boludo No me pareció ni uno malo boludo Ni uno Buenardo No, no, pero como el otro No, prefiero un solo de Soledad que si no me gusta Posta, gracias Seven No, no Vengo del stream, bebé Bueno, data No creo que se me enojen los otros autistas ¿Alguien sabe que mierda dice que? A mí explotó la que se, a ver Cada letra Seguramente tiene un montón de cine ¿Ah, hay letra? O está mal Tiene simbolita, bebé Amigo, tu parte de Frozono ¿Y dónde está? ¿La chupa antes de charlar dice uno? La chupa antes de charlar Y antes de chupar la prende la wind Ella te cuesta el fin de la semana Y antes de no cuesta todo ¿Alguien ya dijo la chupa antes de charlar? Easy ¿No? La chupa antes de charlar Easy Easy Era un tema La chupa antes de charlar Ah, no Sí, de antesana Omer, omer, omer en domingo, ¿no? Ah, ahí está O sea, bueno